En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Parque I es un sistema integrado de laboratorios, la herramienta más importante con la que cuentan los grupos de investigación del ITM. Y sin duda, uno de los lugares en Latinoamérica con mejor equipamiento para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En esta emisión de Contraseña, les hablaremos de las infinitas posibilidades que ofrece Parque I para la investigación avanzada y el desarrollo de la industria en Colombia. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bueno, Parque I es sin duda alguna una propuesta de ciudad muy retadora, muy interesante. El tema de Parque I refleja lo que es en algún momento la intencionalidad de lograr tener en un lugar, en un solo lugar, varios grupos de investigación, varios laboratorios para que la industria, para que el sector real de la producción, para que el sector público y privado se puedan nutrir de una propuesta integradora desde el inicio hasta el final. Porque el Parque I está diseñado de tal manera que usted pueda tener una trazabilidad total de sus necesidades, de lo que precisa el sector real de la economía. El ejercicio claro es que una persona de fuera tenga una necesidad implícita, sea un pequeño, mediano o gran empresario, tenga un departamento de innovación y desarrollo, tenga una idea nueva, no tenga posibilidad de tener sus procesos actuales en la empresa y quiera ver cómo se puede desarrollar un piloto que él pueda escalar. Esa persona puede entrar por esta parte, entrar, solicitar apoyo a los laboratorios, escuchar las propuestas tecnológicas que hay y tiene dos alternativas, o desarrollarlas por medio de un proyecto de investigación, donde el proyecto de investigación lee todo el conocimiento técnico y la empresa pueda congraciarse con esto. Para este efecto, ellos muchas veces ponen una contrapartida como empresa, que es una contrapartida muchas veces en especie, otras veces en dinero, y lo que hacen es apoyar y engrosar todo el modelo investigativo. ¿Quién se lucra de eso? Los investigadores y los grupos de investigación. La otra estrategia es, como saben que desemboca el parque en la parte de arriba, es todos los investigadores que tienen de pronto alguna idea que puedan salir y que puedan ser patentables lo que pueda ser un gran desarrollo para la empresa, y que muchas veces se quedan los libros o los anaqueles, lo que se busca es hacer, se desarrollen acá y pasen del empirismo a la realidad, traducidas a la calle. Es decir, alternativas como nuevos materiales, sustitución de importaciones, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos a las espaldas todo lo que tiene que ver con el tranvía, muchas de las piezas del traída son traídas de Alemania, todo su tierra requiere un proceso de importación, todo ese ejercicio lo podemos hacer nosotros. Te digo, por ejemplo, los soportes de las catenarias que tienen ellos, son piezas que se desarrollan a partir de nuevos materiales. Entonces, si digamos que de alguna manera el metro fuera un cliente de nosotros, entraría por esta parte porque no es un estudiante, ¿cierto? La idea es que ellos entren, identifiquen cuál es su necesidad, tenemos un laboratorio de nuevos materiales que nos permite hacer ingeniería inversa y a partir de una molécula llegar hasta la parte final del proceso, que es un diseño, un modelamiento y entrega de una pieza. Con respecto a la infraestructura de investigación que el ITM ha desarrollado con la creación del parque I, que es una infraestructura muy interesante en términos de la capacidad que tiene, realmente el desafío lo tenemos en términos de comunicar cuál es esa infraestructura, qué procesos están pasando, realmente hoy si tú te sales del ITM y vas al colegio mayor y preguntas por parque I, qué tipo de capacidades tiene parque I, de qué manera él podría articularse a parque I, las respuestas lógicas van a ser, no, no sé lo que hay en parque I, no sé cómo yo me puedo vincular a eso. Necesitamos una estrategia de difusión y de comunicación mucho más robusta, dar a conocer y generar que estos espacios se empiecen a repetir. Hoy día tenemos al vice-rector académico del ITM, con el vice-académico del ITM, con el vice-académico del colegio mayor, con el director de investigaciones del Pascual. Ellos son el primer nivel que tiene que articularse para poder bajar la información hasta un estudiante, hasta un investigador, que realmente ya nos ha tocado vivir esa experiencia. No teníamos dónde imprimir una tarjeta de circuito en el colegio mayor y en el ITM está la posibilidad y, sin embargo, no era claro de que podíamos recurrir al ITM para poder resolver ese problema. Parque I está en una primera etapa. Parque I se gestó la idea, se montó el cascarón y en este momento ya maduró la idea internamente. Ahora lo que estamos haciendo es mostrándole a la gente de fuera la capacidad instalada que hay, la capacidad que tiene el ITM como institución, la capacidad que tenemos con los investigadores que tenemos, las virtudes que tiene la nueva investigación en el país. Son investigadores nuevos, recién llegados del exterior, muchos jóvenes con ganas de aprender, mucho empresario se ha acercado, viendo posibilidades que no he encontrado en la universidad. Estamos en una fase inicial, pero entrando a una segunda fase, que la segunda fase ya es una intervención directa donde se empiecen a ver materializados los esfuerzos en proyectos de mediano, corto y largo alcance. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos algunas experiencias interesantes que nos permitirán conocer más de cerca las posibilidades que este sistema integrado de laboratorios ofrece. En esta emisión de Contraseña, les hemos compartido la historia de Parque I, un sistema de laboratorios del ITM que cuenta con tecnología de vanguardia y que está al servicio de todos. La fase inicial es que tenemos nosotros 12 grupos de investigación, de los cuales subyacen 32 líneas de investigación. Todo esto dependiendo de las ingenierías y las diferentes carreras que tenemos en la institución. Lo que buscamos nosotros y lo que queremos nosotros es mostrar no solamente la capacidad de un laboratorio, sino el conglomerado. Entonces, con esto te digo que tenemos un microscopio que podemos ver hasta nanopartículas, tenemos brazos robóticos que nos permiten hacer trabajo con todo el tema de mecatrónica, tenemos nuevos materiales, tenemos almacenamiento de datos, Big Data con muchísima capacidad. No es como muy relevante decir el nombre de los equipos ni qué tipo de equipos tenemos, porque son equipos que son muy sui generis en el medio. Hay equipos que solamente hay tres en Latinoamérica, uno de ellos los tenemos nosotros como es el microscopio. Las especificaciones técnicas son muy técnicas, son de quien las necesita. Por eso nosotros no nos aferramos a lo técnico, ni al grosor y lo robusto de la tecnología, sino que nos aferramos a que vengan y miren las posibilidades, porque todos los equipos que se compraron, se compraron con una razón, y las razones que pudieran escalarse desde menor escala a mayor, o que pudiéramos desescalar y hacer ingeniería inversa. Con el objetivo de promover nuevas formas de acercamiento al museo, sus profesionales han venido trabajando con el Laboratorio de Óptica, Fotónica y Visión Artificial para hacer un modelo en 3D de sus colecciones. Bueno, hay un proyecto actualmente en proceso que es museografía interactiva y hacer campos también en 3D. ¿Para qué? Ese proyecto tiene como objetivo acercar a las personas que no les es posible visitar como tal el museo, a través de imágenes virtuales, las cuales van a mostrar en planos 360 grados las diferentes salas del museo y crear de los objetos de las piezas del museo, crear imágenes 3D, modelados 3D, a escala real, los cuales permitan no solamente ser conocidos, sino que también puedan, en el caso de colecciones biológicas, puedan ser medidos y sacar desde ahí información clave para la identificación de las especies. La museografía virtual tiene como fin digitalizar información que se encuentra en el museo de cara a mostrarla posteriormente o a divulgarla a través de medios digitales. Para esto en el proyecto nosotros utilizamos un sistema de fotografías panorámicas que nos permitió obtener un recorrido esférico de algunas de las salas del museo. Por otra parte, la museografía interactiva exige que uno pueda interactuar de alguna forma con información que hay en el museo y para ello nosotros utilizamos escáneres 3D que son unas, podríamos llamar unas tecnologías que nos permiten obtener los modelos 3D de la realidad y digitalizarlos en el computador y con esa tecnología nosotros obtuvimos varios modelos de varios objetos importantes en el museo con el fin de preservarlo históricamente y también de que muchas otras personas pudieran interactuar con esos modelos a través de la web. La idea no es alejar a las personas como tal del museo o de las colecciones, la idea es que las personas conozcan a priori lo que tiene el museo y las colecciones y con ello se incentiven a visitarnos. Entonces yo creo que ya la tarea es por parte del museo en este caso con el área de comunicaciones tiene que hacer un esfuerzo bastante grande y suficiente para que eso se convierta precisamente en el preámbulo, en el arrastre, en el abrebocas y hacer que la gente sí venga acá. O sea, ya eso necesita un trabajo de comunicación bastante fuerte. Parquei está diseñado para toda la población. Parquei no tiene estrato social, Parquei no tiene definición clara a una universidad en sí, Parquei está abierto a toda la comunidad del conocimiento. Es parte del proyecto grande de Ciudad y Apropiación Social del Conocimiento donde lo que se busca es que los empresarios puedan acercarse a un espacio donde puedan tener posibilidad de hacer ensayos y luego llevarlos a escala a su empresa, donde el investigador tenga la posibilidad de desarrollarse como investigador, donde el estudiante que está curioso y quiere entrar al mundo de la investigación tenga un espacio donde hayan docentes, investigadores y semilleros que le permitan ver las posibilidades de investigación en áreas específicas y también en áreas muy globales de la ciencia. No estamos muy especificados en ciencias básicas, sino en necesidades generales que están traducidas de alguna manera en tecnología. El aula pedagógica infantil del ITM es un lugar donde las familias de los estudiantes y empleados del ITM pueden dejar a sus niños entre seis meses y tres años de edad al cuidado de profesionales especializados en educación preescolar. Hace pocos días, allí se llevó a cabo un ejercicio de pedagogía y divulgación organizado por el Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica. Bueno, pues hoy vino un equipo de profesores muy especial a compartir con los niños todos los proyectos de investigación que desarrolla el ITM sobre robótica. El Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica pertenece o hace parte del Grupo Automática Electrónica de Ciencias Computacionales de la Facultad de Ingeniería del ITM. Estamos ubicados en Parque I, en el campus fraternidad ahora. ¿Qué trabajamos con los niños para prepararlos para este evento? Primero que todo, empezamos a conversar sobre muchos artefactos de la vida cotidiana que ellos conocen, ¿cierto? Entonces, objetos de la casa que nos ayudan a realizar tareas. ¿Y ustedes han visto una lavadora, cierto? Sí. ¿Una lavadora es una máquina que uno va a echar la ropa y sale limpia? Empezamos a formular preguntas sobre qué era un robot, si los habían visto. Hicimos un trabajo conjunto con los padres de familia porque también les contamos a ellos lo que se iba a orientar aquí en el aula. Se dieron unas películas donde aparecían robots, películas obviamente animadas, películas para niños. Construimos este robot. Ellos se les dispusieron diferentes materiales, como pueden ver, reciclables. Miren eso, están fantásticos. Hoy trajimos tres robots. Trajimos un robot que usamos para seguir líneas, que se llaman seguidores de líneas, que son unos robots que se utilizan mucho en competencias robóticas de estudiantes. trajimos un robot de escorpión, un robot que armamos con un kit de desarrollo de servomotores digitales y queríamos que vieran otro tipo de locomoción, que los robots puedan tener patas y incluso este tiene un aguijón que se semeja de un escorpión y pinzas. Y trajimos a NAO, que es el robot más importante que tenemos en el laboratorio, que es un humanoide de 25 grados de libertad, que ya se acerca mucho a la estructura física de ellos, a un tamaño incluso. Que ellos entiendan que hay una causa y un efecto para unas cosas, que ellos planteen sus propias hipótesis sobre cómo funcionan las cosas, que es básicamente el tipo de experiencias que nosotros en el aula propiciamos en los diferentes momentos de actividades con ellos. Y es ponerles un material o una experiencia que les permita a ellos construir su propio aprendizaje de todo lo que les rodea. No, invitar a la gente que venga al parque, que entienda que es un espacio abierto a la comunidad, que como lo pueden ver y la misma estructura lo tiene, tiene una puerta delante y una puerta atrás por donde los procesos pueden entrar en cualquier fase. Tenemos una característica grande y es que dependemos del ITM y al depender del ITM para nosotros ninguna idea es una idea tonta, loca o salida de lo común. Todos son posibilidades, se estudian de la mejor manera y se les da viabilidad. Entonces invitar tanto a los jóvenes, a los investigadores, a los empresarios en potencia, a los emprendedores y a las personas que crean que puedan tener una buena alternativa, a que vengan, hablen con nosotros, identifiquen los espacios que hay y los transfieran a la sociedad. Cuando regresemos a la siguiente pausa, conoceremos un ejercicio de integración del conocimiento que involucró a las tres instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín. Sapiencia es la primera agencia de educación superior del país. Allí se concentran todas las estrategias de mejora y fortalecimiento del sistema de educación superior del municipio. Hace unos días se llevó a cabo en el Colegio Mayor de Antioquia y en el ITM, un evento que sirvió para continuar en el proceso de construir redes de conocimiento que fortalezcan los esfuerzos de los grupos de investigación de las instituciones de educación superior de Medellín. Diálogos de investigación de la comunidad sinergia es como su nombre lo dice un espacio un espacio que estamos creando desde las tres instituciones y desde Sapiencia para encontrarnos realmente la historia digamos de estas tres instituciones ha estado marcada por una historia individual el Colegio Mayor tiene su historia el Pascual Bravo tiene su historia el ITM tiene su historia y desde el surgimiento de la agencia de educación superior estamos haciendo un esfuerzo importante por conectarnos ¿cierto? por articularnos y por compartir de las buenas prácticas de las capacidades de las experiencias de que cada una de estas tres instituciones tiene si tú las sumas se convierten en la segunda comunidad más grande de toda esta ciudad solamente por debajo de la Universidad de Antioquia superamos los 30.000 estudiantes por lo tanto espacios como este donde convergen las tres instituciones los investigadores los estudiantes los profesores las autoridades es realmente clave para los objetivos de la ciudad Medellín se va a hacer fuerte en el mundo volverse más competitivo más atractivo en la medida que suma fortaleza Bueno, creo que los medios de conocimiento son bastante importantes creo que permiten a universidades y compañías y al gobierno que se juntan para resolver problemas grandes por ejemplo en una ciudad donde tienes problemas de tráfico tienes problemas tienes problemas de construcción tienes muchos otros problemas tratando de elevar la calidad de la vida y para la gente y creo que los medios de conocimiento pueden permitir que las universidades desarrollen conocimiento desarrollar nuevas expertidades y nuevas descubrimientos pueden permitir que aplicarlas a la sociedad local y ayudar a las empresas innovar y ayudar a crear nuevos trabajos y nuevas oportunidades Yo creo que el evento que nos convoca sobre diálogos de la comunidad de investigación con el tema central de redes académicas y científicas es retador porque implica que las tres instituciones que hacemos parte de Sinergia instituciones adscritas al municipio de Medellín tenemos que trabajar más conjuntamente más en redes más en pensamiento de común unidad como lo dice el encuentro diálogo de la comunidad de investigación So I think that in Colombia we see strong educational institutions that are serving their communities The city colleges here are serving the city Other institutions are serving the overall country And I think the strong expertise there is very encouraging I think there's lots of very bright students we've interacted with There's lots of exciting professors and instructors at these institutions and there's rectors and vice rectors and deans who have a vision for the future And I think that's very encouraging in terms of the developments that can happen Actually I wouldn't be here if I didn't believe that there were some exciting opportunities This is my fifth trip to Medellín I enjoy it when I'm here I enjoy the beautiful weather and the scenery but I most enjoy the people here and the spirit of the people in Medellín to have high quality programs to build a brighter future for their community to have very teso and then to have someone from the marketing from the publicity from the communication also super teso because it's a package The knowledge per se no is solamente what is what 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 is what is most famous of all I as a user I don't I don't even know how it works internally I only worry about the functionality of the instrument and that it can be an engineer electric or an electrónic that is worried about about the microcircuit and solve that problem that is the dimension of him but to be able to to a user like you we need the communicators we need someone who really can give the message why it's useful why they can't pay this amount of money for that I think the key of the investigation and the success of the investigation is to make those alliances not only with other groups of investigation but with the company and with governmental entities that allow to strengthen the actions of the group that allow to solve the problems of the society the problems of the country the problems of the city and I think events like this is what they do while we are more the impact will be greater so in this case with the identification of the fortalezas of the three institutions in their fields let's say we can generate very good projects and go ahead together together I see that they are doing a great job especially with these events that have been done in fact there have been several projects that have been done from the Pascual Bravo like the solar smartphones and projects that go together with Pascual Bravo and College Mayor so I see that they have had a great advance traditionally the great dimension of the universities is the education is to form people and that is inevitable the universities are created as a mecanism or a role in the formation then the dimension of the investigation for some tibiamente for some fríamente for some decididamente in this community the investigation is not the grand sello of that we are researchers and generadores of knowledge but that the world that the universities start to expand their space of research and not only basic but the contrary practical applied across the industry that is complex to do in terms of infrastructure and finally the dimension of transfer that is growing and has to grow because at the end of the end we we only we do research that is in the institution or in the scientific and we can transfer to society nothing will happen so the call is to think and do to strategic to transform where the research can join more with the docency and not process very connected and the generation of knowledge that can be transfer to the society Esto ha sido todo por hoy en Contraseña Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios Y encontrar nuestros capítulos anteriores Hasta pronto